Desde hace varios años comenzaron los planes para un reinicio de la franquicia de Power Rangers y en 2023 posiblemente tendremos la última temporada de la serie como la conocemos. Desde que Power Rangers comenzó hicieron series dirigidas para un público infantil con un estilo educativo que al mismo tiempo tenía mucha acción y comedia simple. Este estilo ha permanecido durante todos estos años y al principio esto funcionó, pero ahora ya no funciona. Todo ha cambiado con los años ya que la tecnología sigue transformando la vida de los seres humanos incluyendo a los infantes. Debido a esto al parecer Hasbro ha pensado cambiar las cosas y no sabemos si en realidad va a seguir teniendo un programa de televisión dirigido para niños o si va a cambiar de dirección. Hay muchos que han pedido que todo esté dirigido a un público adulto, pero quizás solamente hagan algunos cambios para que el programa sea para toda la familia como hicieron con el episodio especial. Ese episodio lo escribieron para un público adulto, pero Hasbro pidió a los escritores que lo adaptaran para toda la familia. Pudimos ver que en ese episodio los Rangers utilizaron las armas de otra manera, además de que no hubo tantos mensajes educativos y se concentraron en la historia. Posiblemente esto es lo mismo que suceda de ahora en adelante ya que Cosmic Fury también tiene cambios parecidos. Por ahora nadie sabe cómo va a ser el reinicio, pero muchos están emocionados y hay otros que están preocupados. Honestamente podemos sentir ambas cosas ya que como fanáticos no queremos que arruinen todo lo que amamos y en este video vamos a hablar de algunas cosas importantes que deben tener en cuenta los nuevos productores para que esto no suceda. En cada franquicia hay cosas importantes que son la esencia, básicamente el espíritu y la base de esa serie. Si arruinan estas cosas entonces ya no quedará franquicia y se convertirá en otra cosa. Obviamente no esperamos que no cambien nada y dejen todo igual, porque entonces no sería un reinicio. Además, hay que aceptar que lo que estamos teniendo ya no está funcionando completamente y es necesario hacer algunos cambios. Con esto no queremos decir que las últimas temporadas han sido un fracaso. Incluso, Dino Fury ha sido una de las mejores temporadas de la franquicia y posiblemente Cosmic Fury va a ser mejor. Dicho esto, vamos a hablar sobre las cosas con las que la producción debe tener cuidado cuando vayan a cambiarlas. Algo que define a Power Rangers son los trajes y esto es una de las cosas más importantes de la franquicia. Algunas temporadas tienen trajes bastante feos y esto incluso ha afectado a esa serie. Llevamos muchos años viendo a los Rangers vestir con trajes de spandex y con la tecnología que hay ahora creo que ya es tiempo de que nuestros héroes utilicen mejores materiales para su traje. Un buen ejemplo de esto son todas las películas de superhéroes que tenemos hoy día y aunque sabemos que el presupuesto de Power Rangers no es tan elevado como el de esas películas, aún así, creemos que pueden utilizar algo mejor que simplemente spandex. En esta nueva temporada de Cosmic Fury es la primera vez que la franquicia pudo crear sus propios trajes y a pesar de que las opiniones están divididas, al menos hay que darles el crédito por hacer algo bastante diferente. En la película de Power Rangers de 1995 utilizaron un material muy diferente para crear los trajes y en mi opinión estos han sido los mejores trajes de la historia de la franquicia. En la segunda temporada de Power Rangers aparecieron los Dark Rangers, unos Rangers malvados creados por Lord Zed, los cuales honestamente eran un asco. Sus trajes parecían hechos para hacer una parodia y no sabemos si este fue el propósito, pero exactamente esto mismo es lo que no puede suceder en este reinicio. Si los nuevos productores no le dan la importancia que se merecen los trajes, entonces podemos terminar con algo muy feo y esto acabará con cualquier buena historia que nos presenten. No importa si la historia es excelente, si el héroe tiene un traje horrible, entonces solamente se verá ridículo en todas las escenas y lo demás ya no tendrá importancia. Otra cosa importante que destaca a Power Rangers son los ataques y parte de esto son las secuencias. Cuando los Rangers van a realizar un ataque poderoso, cada equipo tiene una secuencia, todos se mueven al mismo tiempo y dicen frases épicas antes de acabar con el enemigo. Estos son los momentos increíbles que hacen que Power Rangers te erice la piel y te llena de una emoción que te hace brincar por toda la casa. Incluso esta fue una de las quejas que los fanáticos tuvieron cuando se estrenó el episodio especial, ya que los Rangers no tuvieron una secuencia de ataque. Normalmente estas secuencias se hacen cuando los Rangers juntan sus armas para crear un arma más poderosa y todos los Rangers se unen para hacer los movimientos y disparar el arma. En el episodio especial esto no ocurrió y muchos se molestaron porque faltó ese momento épico. Hablando de las armas, esto es otra de las cosas más importantes de la franquicia ya que cada equipo tiene armas especiales y todos los fanáticos esperan emocionados para ver la nueva arma de cada Ranger. Incluso cuando publicaron las nuevas armas de Cosmic Fury, eso fue una noticia muy importante en todas las páginas de Power Rangers. Cada equipo tiene armas diferentes y existen varias categorías para todas estas armas. No todos los equipos tienen todas estas categorías, pero podemos comenzar mencionando los Blasters, los cuales son armas pequeñas y poderosas para que cada Ranger se pueda defender en cualquier momento. También están las armas principales del equipo y esto puede variar mucho ya que en algunos equipos todos los Rangers tienen armas diferentes y en otros equipos todos los Rangers tienen armas iguales. También hay armaduras especiales, llaves que tienen diferentes armas y también hay armas gigantes que se logran juntando todas las armas del equipo. Todo esto puede variar, pero lo más importante es que cada equipo de Rangers tenga muchas armas y no solamente una categoría. Algo que destaca mucho a Power Rangers son los Swords, los cuales también forman los Mega Swords y cada uno de ellos tienen muchas combinaciones. Esto es muy importante ya que los Swords son lo que hace que Power Rangers sea lo que es. Los Swords hace que podamos sentir el poder de estos héroes y las batallas que tienen estas máquinas con los monstruos a veces es lo mejor de cada episodio. Estas batallas también incluyen algo muy importante, la música y es que esto es esencial para cualquier producción. Power Rangers siempre se ha destacado por tener buena música que eleva los momentos épicos. Hagan un experimento, intenten ver las batallas de los Swords con el volumen en cero y se darán cuenta que sin la música se pierde la emoción. Por último, algo que no pueden borrar de la franquicia son las transformaciones. La Morphosis es parte vital de esta franquicia y creo que se ha convertido en una de las cosas más importantes para los fanáticos. Cuando los fanáticos van a los eventos de Power Rangers para conocer a los actores, muchos de ellos quieren hacer la secuencia de la Morphosis con sus Rangers favoritos. Estas transformaciones deben tener una secuencia espectacular, buenos efectos especiales y deben brindarnos un momento muy épico. Escribe en los comentarios alguna otra cosa que los productores deberían tener cuidado cuando hagan el reinicio. Si amas Power Rangers dale like a este video y suscríbete para que sea tiempo de Morphosis.